Haremos con mucho fervor la consagración de los hogares a los corazones de Jesús y de María. En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Oh corazones de Jesús y de María, tan conformes y unidos que forman un solo corazón, modelo verdadero del corazón que debe unir en un solo sentimiento a la familia cristiana. Mírenos delante de ustedes para consagrarles solamente nuestro hogar y nuestros corazones que quieren ser como los primeros cristianos, un solo corazón y una sola alma. Ustedes han manifestado el deseo de reinar en nuestras familias y han mostrado en la Casa de Nazaret cuál debe ser el reino de la paz y de la felicidad doméstica. Queremos pues, a imitación suya y con su auxilio, hacer de nuestra Casa el reino de paz, caridad y piedad, donde triunfe la fe, donde vivan las santas costumbres de nuestros primeros padres, donde se escuche la plegaria en común, especialmente el Santo Rosario, y se viva una vida sobrenatural de los santos sacramentos. Dígnense bendecir nuestros deseos y propósitos, nuestras alegrías y dolores, nuestros intereses temporales y espirituales, que desde este momento les consagramos eternamente y ponemos confiadamente bajo su amor y protección. Bendigan a los presentes y ausentes, a los vivos y difuntos. Mantengan entre nosotros inalterable la paz familiar en el momento de la prueba, denos la resignación cristiana con la voluntad de Dios y gracia para llevarla con verdadero espíritu de expiación. Oh Santísimos Corazones de Jesús y de María, escriban el nombre de esta familia en sus corazones, como prenda de especial protección en las dificultades de nuestra vida, y en particular, en el momento de la muerte. Invocamos a San José, modelo de los padres de familia, para que les presente nuestra consagración y nos obtenga de su bondad, la gracia de poder reunirnos un día todos juntos, sin excluir a ninguno, para formar una familia de santos en el cielo. Amén. 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 Sagrado corazón de Jesús, en ti confiamos. Corazón inmaculado de María, ruega por nosotros. San José, ruega por nosotros. San José, ruega por nosotros.